Hola, soy Sergio Massa. Te quiero decir que igual que a vos, que me preocupa mucho la droga porque la plata no alcanza. Te invito, quiero invitarte todos los días. Sentís que la droga entra potente. Eso lo podemos hacer juntos. Te invito a compartir la droga porque la plata no alcanza. Y no, donde no veas la droga la plata no alcanza. Es motor de nuestra economía.